¿Cómo recuerdas tú o esos momentos de tu padre, tanto en el Celta, en el Español, ganando Copa del Rey con un equipazo, con ese Iván de la Peña, Tamudo, Luis García, Walter Pandiani, si no me equivoco, en Villarreal? ¿Cómo recuerdas ese Borja adolescente viviendo esa etapa donde ves a tu padre en lo más alto? Pues es difícil de imaginar, yo creo, porque bueno, al final siempre estas cosas parece que las viven los futbolistas o la gente más apegada a los futbolistas y en el caso de mi padre, mi padre es una persona humilde, súper trabajadora, súper discreta, no destaca, no sale en la foto de primero, él hace su trabajo y que disfruten los que tengan que disfrutar. Pero sí que en ese sentido, pues el hecho de estar muy apegado a él, pues pude ver tanto la evolución de él como profesional, como la de su trayectoria profesional, como la del propio fútbol. Entonces al final, ¿qué porcentaje? Pues yo diría que el 100%, ojo, pero no es una influencia de tú eres mi hijo y tienes que hacer esto porque yo lo hago. No, simplemente es muy difícil Jordi, que tú con 8 o 9 años, si tu papá forma parte de un staff, de un equipo profesional y tienes la oportunidad de ver los entrenamientos, conocer a los jugadores, a los empleados del club, ver cómo funciona un equipo, cómo funcionan, pues ir conociendo a los entrenadores, ver cosas. Es muy difícil que yo creo que un niño que viva tan cerca de eso, de balones, de botas de fútbol, de eso, que no le apetezca. Oye, pues que igual no, igual no te entre el gusanillo y vas y lo ves y no te gusta porque te distraes con otras cosas, pero es que a mí me gustaba mucho. Y la verdad que, ¿cómo lo recuerdo? Pues espectacular. Piensa que mi padre empieza en el Celta en una época en la que, bueno, pues el Celta lleva unos años en primera división y, pues un poco como ahora, pues le costaba un poquito mantener la categoría. Y después de dos años un poquito agónicos en primera división es cuando llega Javier Irureta y ahí cambia un poco, ¿no? El paradigma. El Celta empieza a jugar bien, se clasifica para Europa. Luego con cuatro años con Víctor Fernández también clasificándonos para Europa. Llega Miguel Ángel Lotina, a mi juicio, pues uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el club y uno de los mejores entrenadores de España. Muy injustamente, yo creo que a mi juicio valorado, pero que consigue incluso meter al equipo en la Champions League. Todo eso de niño a adolescente. Jolín, que el equipo de tu ciudad pase de pelear por mantenerse en primera división, meterse en Europa, conseguir llegar a una final de la Copa contra el Zaragoza en Sevilla, que nos dolió mucho a todos, pero que se perdió. Que yo pudiera vivir, yo en el 94, la otra final, pues era muy pequeño, no era tan consciente, tenía seis años. Pero de la otra estaba allí, en la cartuja, y me dolió mucho, claro. Y ver todo eso, luego, pues el fatídico descenso, se acaba yendo al español con Miguel Ángel Lotina. El primer año consiguen clasificación para la Europa League, que el español lleva un tiempo sin clasificarse. Al año siguiente, bueno, en Liga se complica un poco, pero consiguen un título, que ya vemos lo difícil que es conseguir títulos para el Rey. Miren el Atleti de Bilbao, qué locura, después de tantos años. 40 años después. Espectacular. Es difícil, ¿no? Y luego, bueno, pues de ahí, en la real sociedad, pues eso, lo mismo, que al final vas conociendo diferentes ciudades también, diferentes aficiones, diferentes estadios, diferentes culturas. Luego, ficha por el eterno rival, por el deportivo. Y claro, era el raro, ¿no? Yo, todo el mundo, joder, ganó el Depor, no sé qué. Y yo, callado, ¿sabes? Calladito allí. Calladito, calladito. Iba a ver el Depor allí, cuando jugaban en Riazor, y claro, cantaban Vigo, no. Yo, calladito allí, sentado. ¿Con la capucha? Calladito, con la capucha, queriendo que ganasen, lógicamente, porque apoyo el trabajo de mi padre, lógicamente. Y en el mundo del fútbol, al final, pues puedes estar en cualquier sitio. Hay que ser lo máximo profesional posible y con el máximo respeto posible. Y de ahí, pues empezó un poco su pleriplo ya en el extranjero, cosa que también me enseñó a mí, pues también. Ahí sí que sí, ver otras culturas, ver otro fútbol, porque el fútbol no se acaba ni en España ni en Europa. Juegan al fútbol en todo el mundo. Y es muy difícil también entrenar fuera de España y fuera de Europa, porque, bueno, pues como en todos los sitios, solo puede ganar uno. Y el objetivo solo lo pueden conseguir unos cuantos, pues como en todas las ligas. Y es difícil también, porque hay que competir. Es otras culturas, otros fútbol, es otro nivel, pero hay que competirlo también y hay que jugarlo, hay que prepararlo. Y, bueno, pues él continuó con su periplo y yo fui creciendo, ya estaba en la universidad y, bueno, pues eso te da para disfrutarlo, para aprender. Y, lógicamente, como te decía antes, ha sido una influencia, pues muy alta, pero muy orgulloso de ella y que me ha ayudado mucho a mí también, claro, en mi trayectoria y en mis aprendizajes, lógicamente. ¡Gracias!